Bueno, espero que estés listo para conocer a la mujer que dio a luz a tu hijo retrasado. Jamás estuve tan listo. ¿Quién eres? Disculpe, señor, pero usted compró esperma cebuloniano y dio a luz a un gigante cabezón. ¿Quién quiere saber? Yo, porque soy el donador. Mi nombre es Capitanazo. ¿Capitanazo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? Yo soy... tu hermana. Bueno, hermano, ahora sabemos que jamás hay que ser padres solteros. Sí. Bueno, yo digo que criemos al siguiente juntos. ¿El siguiente? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Gracias por ver el video.